Bueno, ahí empecé, ahí empecé a grabar Eh, ahí está tu colita, déjala ahí ¿Eh? Ahí está tu colita y ya empecé a grabar Te hice un culo sucio ¡Moschu! ¡Moschu! ¿Qué hice? Bueno Nada, tuve que hacer el archivo de vuelta Y le cambié un poco El tema del resumen, le hice un cosa más Que se resumen y lo expliqué mucho mejor Porque el primero no me convencía para nada Y bueno, expliqué básicamente Todo el juego Resumidamente Y ya está, una historia corta Y listo, y ahí bueno, estoy Terminando de arreglar el archivo Así que, nada Eso, no más comentarios Esto hasta acá está bien Esto está bien Esto, esto está bien Esto lo veo muy... Ahí está, ahí está, así Hay cosas que no las corrigí porque... O sea, lo que corrigí ayer Como que no se corrigió Porque lo tuve que sacar Bien Esto les he puesto Hoy también voy a jugar otros juegos Y... voy a... Eh... nada Voy a sacar algunas referencias de otras cosas Voy a anotar las referencias que... Creo que vi ayer De los otros juegos Y... nada Eso No sé si voy a hablar mucho más hoy Pero... La idea es escucharme te clear Nada más Ah, ahí está Camino por el cual el jugador vino Bueno... Este está... Está corrompido así que esto Vamos a seguir moviendo poco a poco ¿Ves cómo settlers? Así que vemos poco que descubrí Qué referredro A ver... свою musica Y le voy a jugar este es el GDD pero del Google Drive lo que hice fue exportarlo al Word y listo Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca tenés dolor corporal porque el video de presidente Ronald Reagan hablando de que todo eso todo eso de la carrera de comunicación ¡ay! la carrera de comunicación ¡ay! la carrera de comunicación de la UBA ¡por Dios! bueno muchachos esta vez vayan a laburar porque el video de presidente Ronald Reagan hablando de importante buscar música de que nada de December Day que no se vea bien eh hay que seguir laburando hoy como objetivo hay que terminar el GDD lo voy a borrar y lo voy a volver a escribir perdón me caguí perdón me caguí lo voy a borrar no se vea la carrera la carrera la carrera mi caguí no se vea las todas las 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está el tema de la nota? Ok, el... No, la fe es que... No, la fe es que... ¿Cómo se llama este juego? No, la fe es que... 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 No, la fe... No, la fe... No, la fe es que... No, la fe es que... Híjole, eso no se va a poder O sea, yo quiero Es que le irá al lado A Esto, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que pasó con este archivo es eso Que se ve como el orto, las letras No sé por qué, salieron todas Así que lo que voy a hacer porque no me gusta Ok, nosotros nos quedamos acá No sé qué garajo está pasando Muy bien Acá damos 2, este sería el 3 Llegamos 0, ahora que el resumen 1 es la apertura, el segundo es el gameplay, el tercero son los controles Acá damos bien Esto pienso dejarlo Lo voy a dejar en la misma hoja Supongo que lo voy a dejar en la misma hoja, no hay ninguna razón para no Para hacer una segunda hoja Ah, me mostraría que acá, claro, nada, lo voy a dejar en la otra hoja del central Por qué no No saltar Velocidad de movimiento Interacción con el entorno Esto es un espacio interno Es posible descarte Bueno, la explicación de cada coso Vuelve, esto lo voy a poner negrita Y lo voy a poner Lo voy a poner ahí No, él queda Le bajaron, no, ahí ya está Ahí está Bien Los controles los tenemos cubiertos Eh, esta es una principal Van Gameplay, no sé por qué Fue para acá arriba No, no, bueno, para acá, claro Vaca Vaca, la cabeza Bien Eso lo tenemos todos Eh, voy a poner el tipo de tipografía en interfaz Diseño de nota Este va a ser el diseño de la nota Que voy a usar ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es lo que... Ah, interfaz Bien Bien Interfaz Y cada uno tiene 19 Y este quedó más chiquito, ¿no? Sí, no Lo voy a poner en el centro Y lo voy a subrayar Por alguna razón Hoy le veo un poco más de onda El futuro a esta La interfaz va a ser nula No habrá nada en pantalla Más que lo que esté en el jugador En el escenario No habrá ningún tipo de barra Ni esta Mira, acá voy a poner una Referencia Voy a buscar los videos que le había ayer Y... Y... Y voy a sacar como varias Imágenes de los tres juegos que jugué Y voy a mostrar la interfaz De que no hay nada Ah, acá, viste Eh ¿Qué pasa? No, no No, no No, no, no No, no No sé qué pasa Va Voy a saber Me han prueba de acá entonces Por ejemplo Un buen plano de esto Este Esto es un buen plano Ejemplo 1 Ejemplo 1 Nocturnal Visit Después tengo el otro Que es el... El... Ah, bueno No me deja darlo No sé por qué no me deja darlo Bueno, el... El... Cleaner Windows No se llama Cleaner No me acuerdo como lo voy a llamar Para Cleaner Windows Service Ah, ahí está Ahí está Un plano más Como general de la mansión Este... Tampoco tiene una interfaz Ni nada Tampoco tiene una interfaz ¿Cómo se llama el juego? ah Ah, cleaning, cleaning, windows, service, o sea, básicamente no hay nada, en pantalla no hay nada, simplemente el movimiento del jugador, no hay otra cosa, y después, rarísimo, no sé qué perro ha pasado, no, no, no me empecé, me empecé a grabar, no, no me deja, no sé por qué, bueno, ah, y se ve re lindo, no puedo acceder a los otros gameplays, pero bueno, me encantaría ver lo demás, no sé por qué no me deja, no sé, da error por alguna razón, esto que tiene, pesa 300, ah, claro, 3 llegas tan, eh, bueno, no, me tenía que conformar con dos ejemplos nomás, me gustaría tener tres ejemplos, pero, bueno, ya está, no es nada, voy a poner, ejemplo, 3, y voy a poner, no sé, eh, qué juego voy a poner, voy a buscar algún juego, de los que hayas jugado, el adobe, abode, se llama, slide in the woods, westgrown, qué buscar así, westgrown, este es un juego también bastante parecido de lo que quiero hacer, pero tiene un concepto muy interesante, que es mirar por el rabillo de la puerta, y ver una imagen en muy baja calidad de un fondo, muy bueno, se ve así, se ve así, me encanta, el juego me encanta, porque tiene un remake, o sea, es como que lo hicieron dos veces el juego, yo jugué la última versión, una parte tenés que ir a limpiar, tenés que ir a limpiar, tenés que ir a limpiar, tenés que ir a limpiar el juego, pero bueno, yo nada más quería sacar la interfaz, no me dejes a sacar. Ah, acá. Más o menos esto. ¿Te olvidas de Estela? Ah, sí. Yo nada más quería sacar una foto de un Waltro. Y dice, está. Ah. Ahí está. Me va a quedar un poquito chiquito, pero vamos a checar un poco más todo y... Ahí está. Ejemplo 3. Y el juego se llama West Grove. West Grove. Sí. Bueno, básicamente lo que quiero dejar de entender es que son juegos que no tienen ningún tipo de interfaz en los costados. Y así quiero que se vea. Un adjetivo. La parte central. Y acá voy a buscar. La parte central. La parte central. La parte central. Ah, ahí está. Esta no necesito yo. Oh, Dios. Ah. ¿Quién es para ti? ¿Si está bien? C.J.W.A. Es el... Básicamente donde saco... saco... el Waltro. Creo que ahora se puede ver... un poco de gameplay. Esto. 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 Acuaja. Listo. Evidence. Lo voy a poner acá. Y esto va a ser un... bla bla bla. No. Esto va a ser un... Estuyeta. Un video. Y... esto va a ser un gran espacio. Un gran espacio. No. 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 referencia de indicador indicador de objetivo el final pin o sea, creo que es esto creo que se entienda bien eso que en la parte superior y esto, bueno no hace falta que busque una referencia porque están todos los juegos pero el puntito blanco del que hablo y nada más bueno, se entiende a ver, voy a sacar otra foto así que sale como una foto completa ahí está, ahí está sí, va a ser a very blank bedroom what's that oh, it's a handprint, isn't it a bloody handprint surely that's evidence yep, the victim's bloody handprint just need to find one more just need to find the evidence right something over here oh, there's definitely something over here that's got to be the murder weapon, right a knife a bloodied knife yep, murder weapon okay that was one out of the three we need to find two more this image salió perfecta, literal literal literal, perfecto perfecto a ver, creo que salió igual a esta bueno, un poquito más grande ahí se nota igual bien eso no sé como ya sacarle sacarle screen pero bueno algo así claro algo así ya está sin hinchar las frutas podría ir sacando varios pero no, es que no tiene ni siquiera tiene sentido acá sí que quiero buscar unas referencias pero creo me voy al baño ¿qué te van a hacer acá? sí, voy acá ya me te van a hacer acá bueno, estábando no, 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 no no, no, no Sí, hace frío, mientras con el aire. Shut the fuck up! ¿Lo puedo apagar, porta? Shut the fuck up! ¡Fuck! ¡Noooo! ¡Shut the fuck up! A ver qué lindo que salía en la puerta. A ver lo lindo que salía en esa puerta. Bueno. Los textos. Ok. Estos textos. Acá. Esto acá. Esto. Voy a sacar foto. E2 Interactive. Acá está. Esto no me sirvió de tipografía, pero me sirvió de lo que estaba hablando. No me sirvió de tipografía. No me sirvió de tipografía, pero me sirvió de tipografía. Guarón. No me sirvió de tipografía, la única pregunta que se ha hablado de tipografía. ¿Cómo se llama el juego? El Slip. Slip. In the woods. A ver. No me sirvió. A ver. Voy a ir a más chico, papás. El jugador de la nada está en inglés o jugador. Cualquiera. No. Ahí está, la respuesta la voy a poner. Ahí voy. Voy a poner la referencia de indicador del jugador. Ahí está. Ahí está. Chau. Clara. Hay una buena referencia. Otra. Bueno. Marcomén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. No. Es complicado. No. 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 ¡Oh! ¡Ya! Bien, esto funciona bien, con la referencia a las pisadas, se escucha y genera atención todas las pisadas pero no molesta al oído. No sé si estoy escuchando el problema. Ok, voy a usar este, este video Oh ya Don't, como es? Don't, ok Don't screen Don't screen Don't screen Referencia de sonido de pisadas en el pastel Don't screen Video Video dos puntos, ahí está, bien Por lo menos tenemos el ruido de las pisadas No, de las pisadas en el bosque Porque en algún momento voy a buscar O sea, va algún ruido de piedras O algo Pero es sutil, eso es lo que busco yo Que sea sutil Que sea como Que sea como Masticar, o sea, parece que alguien está masticando Porque nadie guarde jura No, quiero Que miedo, bueno, que miedo no, pero me asusto, no me lo esperaba. Ahí se sabe, por favor. Que miedo. Me asusti. Bueno, esa es la referencia del sonido del entorno y después no sé. Sonido. Quiero usar esto como referencia de viento, digamos. Referencia de viento. No sé qué mierda será. Que ruidos de Blizzard serán, pero bueno. Acá tenemos el video. Uy, qué buena idea me diste. Voy a pegar eso. Eso. Me diste una muy boneda. Sacar sus sonidos de... De Instagram. No soy útil. No sé, me diste una buena. Que ruidos de la mujer. No sé, no sé. No sé. No sé, bién. No sé, bién. No sé, bién. Anomaly ¡Oh, Photo! ¡полне nadie! ¡P bottom! ¡B specific! y 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 otro tema de sonido tenemos lo que es el entorno no lo que son los ruidos por ejemplo de la de las hojas no y no sé de podría sacar fotos de de cómo se ve el bosque pero no se lo voy a poner en el otro que es la construcción del entorno bueno podría podría buscar lo que son las hojas en el piso las hojas de los árboles moviendo se los arbustos moviendo se ok eventos y 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 construcción del anterno y sonido, esto ya está y interior de la cabaña esto es otro tema eso lo que pero lo tengo que diseñar no sé si es tanto escribirlo pero tengo que ir diseñando yo creo el interior de la cabaña lo voy a diseñar en el momento y ya está un poco no o sea no creo que sea tan largo el gd porque no es un juego largo entonces supongo que estas páginas están bien lo que tengo que ir haciendo bueno es lo técnico y ya está tengo lo que es el resumen listo la historia básicamente que eso es un asesino que está entrando en una cabaña haces tareas ok ah eso las tareas el gameplay quiero hablar un poco más de las tareas lo voy a guardar uno para abajo voy a hablar de tareas conchato puta madre ok tareas o minijuegos vamos a ver minijuegos digamos los minijuegos hago referencia a que se yo vos estas jugando el juego bueno no una tarea en realidad es una tarea es parte de juego no es un minijuego pero en tareas una vez claro nunca hablé de la segunda escena eso eso tuve un tema bueno tareas una vez dentro de una vez dentro de una vez dentro de una vez dentro de la cabaña el jugador la recorrerá la recorrerá no porque no va a ser muy grande el jugador verá arriba la pantalla superior una tarea que se le indicará 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 que se le va a indicará o se le va a indicar se le va a indicar una de estas será una de estas será ordenar la mesa y despejarla 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 o sea yo estoy buscando tareas como por ejemplo esta no one live under the light no hay una parte donde hay un si una parte básicamente donde tenes que ir limpiando se cae el techo y voy a tener que ir limpiando hi 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 esta durmiendo y escuchas como alguien rompe el techo ¿que? ¿dónde está? en el baño Oh Oh, 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 oh It's the end of the world Ok No, este no era Bueno, pero por ejemplo ¿Ves? El chabón agarra la escoba Y tipo, nada Agarra la escoba y va limpiando todo Pero no es esta parte en específico Esto, acá Básicamente Nada, si se rompe el techo Alguien rompe el techo O algo rompe el techo Ahí se ve el techo Y Nada, tenés que ir ordenando Básicamente todo El chabón no lo ordena No sé por qué Bueno, pero yo quiero a alguien que lo ordena ¿Eh? No me lo aceptan Yo la cancelé ¿Por qué? Porque yo hace como media hora estoy esperando Bueno, no podés cambiar de menos No, no, no No, 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 no No, 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 no. Eh Eh Más o menos por acá Es sería El chabón tiene las copetas Todo Joder Me gustaría jugarlo y grabar posta mi propio gameplay para mostrar lo que quiero posta A ver si lo hace el Ahora está, se supone que es esta parte ¿Eso es un pájaro muerto? Espero que sea un ordenado, porque se ordené todo, por ejemplo Eso parece, ¿no? No quiero que se haga la cara del chon No quiero que se haga la cara del chon No quiero que se haga la cara del chon No quiero que se haga la cara de los chon Este plano creo que viene... Este plano Anda, anda muy lento ahorita No, anda demasiado lento esto A ver, este lo puedo cerrar a la mierda Listo, no vamos a guardar Este lo cierro a la mierda Y este lo cierro a la chata Si, ya no puedo pausarlo porque... No lo puedo dejar así Esto Ves esto, está todo cerrado así Así es, creo Ah, sí, está bien, lo creí bien Ruptura 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 Y ya está. Y ya está. Y tipo, tengo que saber si la cabaña o hay assets de esa forma. Si no los pido y ya está. Pero bueno, se los pido a Kevin una bacha y eso. Bueno, los vasos y los platos en la mesada. Y bueno, y barriendo. Y barriendo. No, barriendo no. Sería... O sea, la idea de esto, de que el jugador entre narrativamente, es para que se vea que el asesino tiene como un trastorno compulsivo de ordenar todo antes de que venga la víctima. Mira, quiero que me ayudes en esto. Lo que quiero poner yo es una escena en la que cuando el asesino entra a la cabaña, esté todo hecho un desastre. Y como está esperando a su víctima, dice, bueno, hasta que venga, porque parece que va a tardar, son las tantas. Bueno, va a tardar un rato en venir. O sea, esto, no se vea el jugador. La excusa de esto es que el chabón, cuando entra, esté todo hecho un desastre. Y como es medio psicópata, quiere ordenar todo. Entonces, como para que todo esté... Asesino compulsivo. Claro. Entonces, nada, tiene sentido lo que yo, entonces. O sea, como que el chabón está entrando a la cabaña y está hecho un desastre. Para el jugador, se va a ver como que, ok, el dueño de la casa está ordenando todo. Pero dentro de la historia del juego, va a ser que el asesino que está entrando a la cabaña, tiene como un trastorno compulsivo de querer ordenar todo. Un trastorno obsesivo compulsivo. Puedes hacer un detalle de que mientras ordenás, no sé, en alguna parte que estás ordenando, podes hacer como que haga esto, así. Claro. O sea, que lo ponga al costado y después lo enderezamos. Lo trata de arreglar así. Exacto. Eso es muy bonita. Es muy bonita. Y es simple, creo. Ya aclarás que él tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Exacto, claro. Me gusta. Y bueno, nada, eso. Esa es la idea de ponerlo. Puedes hacer también otro detalle de que ve toda la cabaña toda sucia y vos como que una cinemática de que está viendo así y puedes hacer como que unas cosas que tienen los que tienen estos trastornos obsesivos compulsivos de que se ponen nerviosos y ansiosos cuando ven todo desordenado. Entonces puedes hacer como una respiración de que está nervioso. Puedes hacer. Así que está nervioso y necesitas arreglar todo. Puede ser. Esta vez en el taller. Está bueno. Hey. 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 el jugador vaya ordenando todo poniendo las pelotas en la mesada por ejemplo también ordenando ordenando la cama o enderezando algunos objetos que estén desalineados bien entonces bueno, esto aquí van a haber dos interpretaciones en la historia el tema de la historia lo voy a hacer en otro punto lo voy a dejar en tenemos control de movimiento, tenemos interfaz tenemos sonido y tenemos eventos voy a hacer uno nuevo que sea 6 narrativa voy a poner narrativa ahí está, 6 narrativas, listo voy a escribir todo el tema de que es no sé si es compulsivo y bla 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 bueno básicamente creo que la caña esté hecho un desastre y que el jugador cuando vaya entre vaya ordenando todo poniendo los vasos y los platos en la mesada ordenando la cama y enderezando algunos objetos que estén desalineados este punto no va ordenando todo acá es una coma ponerlo ordenando desalineados por último por último la última misión la próxima misión claro como que corte bueno la última misión de estas va a ser básicamente que bueno salís afuera agarras el hacha, la última misión se va a agarrar unos troncos y cortarlos y cortarlos con el hacha que estén fuera para poder prender fuego la última misión será agarrar unos troncos que estén fuera y cortarlos con el hacha que se encuentra uno de los, en algún lugar se encuentra en algún lugar de la cabaña, del interior bien que estén en el interior de la cabaña o sea una vez que ordenas toda la cabaña decís bueno arriba te van a avisar y decir bueno buscar los troncos que estén fuera y buscar los troncos que estén fuera, cortarlos y hacer fuego básicamente y ahí tienes que buscar bueno el mechero bla 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 y ahí bueno se prende fuego, te sentas y en lo que te sentas llega un auto y te pones como un poco, osea llega el auto y aporta como esta cerrada, nada escuchas golpes como que quieren entrar, el juego te pide que te escondas y en cuanto te escondes entra la persona y nada te morís estoy pensando en hacer dos finales, que uno sea que agarras el hacha y te escondes y ahí matas al dueño de la cabaña y que te escondes sin ningún tipo de arma y ahí bueno el chabón claro agarra el hacha y te mata a vos porque sos un intruso y al final podría poner un texto, bueno no se, la cuestión la vamos a ir a poco interior de la cabaña, el jugador, a ver, referencia de misiones, de obvio, si referencia de misiones, tareas, no one light under the lighthouse esta es la parte que más me gusta de hacer un juego y idearlo no? y me encantaría pues decir a mí lo que más me gusta es entrar en unity y a lo mejor decorar el entorno pero el tema de programar ahora que el objeto que la sed y todo eso no me encantaría tener un equipo decir bueno los de hacer una lista de assets y bueno ideó primero todo todo el juego y después yo bueno necesito un asset de una mesa un mechero un hacha un tronco una cabaña el asito y listar como 40 assets mandarlo a la producción de assets que son como 34 personas ponerle y es lo que necesito estos assets listo pum los hacen todos se los mandan a shiners que manejan unity lo idean todos según los planos que voy haciendo yo y chau es más voy a hacer un plano ahora en un cabaño y después lo voy a ir armando y yo bueno que piola eso que otras personas lo hagan lo técnico porque la verdad que no me llevo bien las cosas técnicas o sea es una cuestión de prueba y error y todo pronto pronto esto que esto es bien o sea no creo que va que va Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aca la resolví. Gameplay. No. Escena 1. Ahí está. O sea, pongo gameplay. 1. Gameplay. Escena 1. Blah, blah, blah. Escena 2. Y esto ves. Control sin movimiento. Interfaz. esto no sé por qué no está acá y 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 tenemos las estructuras así tenemos el primer punto es el gameplay no que es la introducción la escena 1 y las tareas la escena 2 tenemos los controles de interfaz tenemos los sonidos y la narrativa la historia y y 8 8 páginas 8 puntos tenemos que tocar bien lo quiero guardar pero me da miedo guardarlo para que por si no se pasa algo con la tipografía o algo así voy a explicar que y 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 página y 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 tengo el índice que tengo resumen gameplay controles interfaz sonido y bueno vamos a la página 2 y está esto acá el gameplay con imágenes son como una banda de páginas hasta la escena 2 y tenemos lo que son los controles y el movimiento es una página tenemos el 3 que es la interfaz que son dos páginas que me gusta sonido tenemos esto no importa silent hill sonido y los eventos y bla 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 tenemos la narrativa que es la que tenemos que seguir escribiendo y mucho más no está muy bonito todo me gusta porque estoy poniendo ah al final los anexos eso 9 punto anexos anexos que son básicamente todos los juegos todo lo que fui viendo como referencia básicamente bien bien y 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